Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia bíbula Sensato pa' que la colocan Y un y la meseta se pida La sobe esta caliente Ven y paso a la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si es casada No le quiero mintame Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me paro el taxi Ella sabe de todo 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 Ella sabe de todo 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 Ella sabe de todo 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 Chocamos el taxi, era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa Que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella te fue un ensinante, no me importa si te es crazy No me importa si hace vino o por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella se lo que le gustan 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 No me importa si te es lazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi, yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada, no le quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi, yo, 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 yo me vale el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Le voy a hacer listo y la víncula, sensado pa' que la colocan Yulina Mesa está servida, la sobra está caliente ¡Ven y va a sonar la boca! Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Oh, man, they gotta see ya